bueno amigos aquí con un deck más en su edición el deck de galería de bandidos de Timur bueno aquí lo tengo compuesto de cuatro de estos terramórficos porque este deck si hay que estar en esto sacando el maná bueno tengo dos de estos de inflar y desinflar una criatura corrección defensa y ataque bueno dos de estos para robar pero es que aquí tengo criaturas pequeñas estos dos bloqueables el stalker que es muy importante para más que todo poner aquí auras para robar o auras para revivir criaturas bueno esta armadura por supuesto ataque y tiene la criatura solo bloqueada por negras bueno estos dos hombres más que todo por defensivos o iniciar una partida de estos el carterista bueno este para hacerle aquí un bloqueable que se yo al carterista o una criatura importante el asesino para destruir criaturas casi siempre uno lo usa y se lo matan pero ahí está este un volador se puede usar como defensivo pero descarta también este que si logra atacar destruye una criatura este que hay dos criaturas en el campo una regresa a la mano y la otra la destruye este que le da plus uno más uno a las criaturas negras y azules este que lástima que no hay dos un instantáneo para lanzar una carta de conjuro instantáneo de la biblioteca de un adversario no se dirige más que todo es por defensa y por tener un volador con con peso estas son las auras para robar criaturas por estas criaturas no importa que estén muriendo porque bueno que se yo lo puedo ponerse la por ejemplo el stalker que es anti maleficio cada vez que ataque y es imbloqueable me va a traer una criatura a la mano de mi cementerio ese que por criatura muerta del adversario carta descartada ganan tres esto es muy importante aquí el deck yo lo armé de esta manera más que todo para este encantamiento por eso está tan lleno de criaturas porque por criatura negra el adversario descarta y criatura azul yo robo cartas obvio que si es mixta pues las dos cosas pero tiene más criaturas que que conjuros lo jugué de esta manera por ejemplo esta criatura que es mixta hace ese efecto por eso es muy importante igual esta que con esos dos colores va a ser el mismo efecto igual este bueno este también va a descartar a la vez 10 cartas de mazo este es bueno pero cuando el jugador tiene y hay muchas cartas en la mano pero como vale 5 va saliendo que a media partida estos son para ganar vida prácticamente de a cuatro años ganar vida este es como el plus para hacerme robar cartas cuando muere cualquier criatura en el campo por eso las revivo constantemente porque yo las sacrificaría este defendiendo este entra casi siempre que al final para hacer seis de año y este que es cruza pantanos y islas lo que no tengo estos la verdad que no me interesa estos tampoco porque se usan una vez pero es que no no con estos dos basta este la verdad que no descarta 10 cartas pero no este tampoco una criatura común y negra este es bueno pero es como es caro este con uno basta este es bueno pero tampoco este no porque tiene que no haber nada en el campo este contra la verdad que se da la pena meterlo pero como puse la aura lo cambié por una aura para regresar criaturas a la mano entonces simplemente hay que quede y que las criaturas salgan esas auras de volar son buenas pero vale cuatro robos cartas por eso puse ese encantamiento robar cartas constantemente esas auras igual por eso puse el encantamiento el encantamiento dice sacrificar prácticamente estas auras que hacen robar y descartar a la vez entonces ahora el encantamiento eran las auras pero las auras que siempre eliminan a la criatura entonces el encantamiento va a estar ahí igual lo pueden destruir pero es más estable que estas auras de esto ya con dos basta no puedo quitar uno este no porque tiene que atacar directamente este menos tiene que estar gastando maná para hacer estos son buenos pero realmente como las criaturas de ruego constantemente no me interesa este es malísimo este es más o menos este es muy bueno por eso es tan caro que no lo metí solo por eso por ser tan caro y así tengo construido este gracias por ver el vídeo